¿Cansado de no tener diamantes? Claro carnal ¿Cansado de no poder comprar los nuevos pases élite? Que si, cuéntala ya perro Calmado, calmado, tengo la solución para ti Lo único que debes hacer es ir a la descripción del video Y ahí te enseñarán como es que puedes obtener diamantes gratis, los nuevos pases Y además los códigos nuevos Todo eso está aquí abajo en la descripción, así es que pasa y ganarás bastantes diamantes Y bueno amigos, recuerden que estamos haciendo un sorteo Que está todo abajo en la descripción Que solamente es suscribirse a mi canal, suscribirse al de un amigo y comentar en algunos videos Y ya con eso ganarás 1200 diamantes que el sorteo se acaba en la siguiente semana Así es que participen rápido Muy pero muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien El día de hoy, como ya ven en el título de la miniatura, les traigo un nuevo video para el canal Así es amigos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un avatar o una foto de perfil para su canal de YouTube Ya que el anterior video que subí de esto llegó a bastantes likes Y eso significa que les gustó Así es que les voy a explicar un nuevo método para crear su avatar y que quede una foto de perfil bastante profesional Obviamente esos pasos van a ser fáciles para que no se les complique nada Lo que vamos a necesitar van a ser estas cuatro aplicaciones que están viendo aquí en su pantalla Que es Bitmoji, Eraser, Fotoeditor y Pitzel App Aunque lo más importante es Bitmoji ya que ahí es donde vamos a crear nuestro avatar Lo que vamos a hacer es meterlo Una vez estando aquí se pueden registrar de dos maneras, con Snapchat o con Email En este caso yo me registré con Snapchat y aquí ya me aparece el menú principal Que es donde tú vas a seleccionar si eres hombre o mujer En este caso pues yo voy a escoger de hombre Aquí te pide que te tomes una foto para que te crea un personaje lo más parecido a ti En este caso yo lo voy a poner en saltar porque ahorita no me quiero tomar una selfie Y aquí es donde ustedes van a crear su personaje Con todo esto a continuación Por ejemplo aquí hay el color de piel que ustedes pueden escoger el que sea de su test Por así decirlo En este caso yo estoy más o menos como Estoy como de este nivel más o menos Así es que así me voy a dejar Y aquí van a escoger el color de pelo Si es que ustedes tienen el pelo pintado pues aquí hay bastantes colores Por ejemplo el verde, el azul, rojo, amarillo, rosa En este caso yo me lo voy a poner de color blanco ya que se ve bastante llamativo y bastante chido Después van a escoger un peinado del que más les agrade o del que más se parezca a ustedes En este caso pues por ejemplo hay muchos bastantes Que la verdad unos están muy locos y otros se ven bastante bien A mi el que me gusta mucho es este ya que casi tengo el pelo igual Ya después está tratamiento de pelo que ustedes pueden ponerse como raíces de otros colores Por ejemplo rubias o de ese estilo Por ejemplo yo voy a poner esta que se ve bastante bien Hace que se vea un toque bastante chido Y después se pueden pasar al vello facial Que es que si ustedes tienen barba pues se pueden poner barba En este caso yo no voy a poner Bueno si voy a poner una como de tipo Santa Claus Que la verdad se ve bastante bien así Y pues aquí pueden escoger el color de vello facial de la barba En este caso creo que se mira bastante bien así blanca Pero me gustaría ponerla de un tono No sé como amarilla se miraría bien Bueno me la voy a dejar de color azul ya que es mi color favorito Y aquí van a escoger la forma de los ojos si ustedes los tienen chiquitos como chinos O si los tienen grandes En este caso pues yo voy a dejar esos de defecto ya que pues los demás no me gustan Y aquí pueden escoger el tamaño de los ojos si los tienen más chiquitos medianos o grandes Yo los voy a dejar así grandes Después sigue el espacio entre los ojos si los tienen separados o muy juntos Aquí van a poner el color de los ojos que tengan o del que a ustedes les parezca de su agrado En este caso voy a calar algunos colores a ver cual se ve chido Bueno creo que voy a dejar esos de color verde que se ven bastante bien Y aquí van a seleccionar el tipo de ceja que tengan o que les gustaría poner a su personaje En este caso yo voy a dejar esta Y aquí pueden cambiar el color de la ceja En este caso yo voy a poner la del color como de la que tienen todo el mundo No blanca porque creo que no he visto nadie con cejas blancas Y aquí pueden poner la nariz que ustedes quieran si están narizones o está normal Yo voy a dejar esta Aquí se pueden poner gafas En el caso mío si utilizo gafas en la vida real Pero en este caso no me quiero poner porque quiero que el personaje se le vean así normal los ojos Aquí el tamaño de su mandíbula que a mí no me va a cambiar nada porque me puse barba grande Tipo de la cara tampoco Los labios así los voy a dejar Ah bueno a lo mejor me pongo estos no sé Sí me voy a dejar estos Tipo de orejas si estás orejón o a lo mejor tienes unas orejas muy pequeñas Aquí debes de poner los rasgos en las mejillas Si tienes por ejemplo pecas o algo así En este caso yo voy a dejar las pecas Después puedes poner aquí rasgos de la frente si la tienes un poco arrugada O algo por el estilo Yo voy a poner de estas que tienen dos Después siguen los rasgos en los ojos Si es en el caso que tienes alguna Pues algo en los ojos arrugado No sé algún rasgo Ya después viene la parte chida Que es donde te puedes poner sombreros o gorras Ya dependiendo de tu estilo En este caso me voy a poner estos audífonos Para que sea como estilo gamer Bueno mejor no, no me voy a poner nada Me voy a dejar así sin audífonos que se ve bastante bien Ya ustedes si es de su elección Se pueden poner audífonos O gorros Lo que ustedes quieran Ya después aquí se pueden poner un cuerpo físico Del que ustedes quieran Si quieren ser delgados Un poco más llenitos O como ustedes quieran En este caso yo voy a dejar este Después aquí viene lo interesante Que es escoger tu ropa Hay bastante tipo de ropa La verdad Bueno y ya le das aquí en la palomita Y le das en guardar avatar Y ya tendrías guardado tu avatar Bueno y aquí ya tendrán su avatar creado Lo único que aparece como en varias posiciones Por así decirlo Sonriendo, riéndose, llorando, triste En este caso yo voy a escoger esta Pues se van a ir hasta el fondo Y lo van a apretar a donde dice guardar Y lo apretan en permitir archivos Y ya se ha guardado esa foto Lo malo de esa aplicación Es que como que no puedes ver a tu avatar Acaso si la apretas aquí Es como le puedes tomar por ejemplo Una captura de pantalla Para que se vea más cerca la cara Pero en este caso yo voy a escoger una de estas Y a continuación les voy a decir Como le van a hacer Una vez ya teniendo una foto de perfil Donde te guste como salga la cara de tu personaje Te vas a venir a ir a hacer Y vas a cargar una foto En este caso pueden ver Donde ya está la carpeta de Bitmoji Y pues aquí está la foto que yo descargué Lo que van a hacer a continuación Van a ser con estas pestañas Las van a acercar hacia la cara Y la van a encuadrar bastante bien Y le van a dar en siguiente Una vez estando aquí Van a quitar el fondo En este caso como pueden ver Se quita bastante fácil Con la opción de mágico Así lo vamos quitando poco a poco Todo el fondo Y ahora que lo tenga terminado Continuamos Donde quitas todo el fondo La vas a dar aquí en siguiente Y en guardar Y la hacen en terminado Y pues te vas a ir Te vas a salir de las aplicaciones Y te vas a ir a Vas a ir a Google Y vas a buscar un fondo con destellos O un fondo del que ustedes quieran Bueno creo que voy a agarrar este fondo Me gustó bastante Así es que van a darle En descargar la imagen Y pues ya automáticamente Se le estará descargando Una vez que ya se les haya descargado Se van a ir a Foto Editor Bueno les explico Pixel App La íbamos a utilizar En caso de que Quisieran crear un texto En este caso no lo voy a hacer Porque si no el video Se haría muy largo Pero pues es fácil En el anterior video Ya les explique Como crear un texto aquí Si ustedes no quieren crear el texto Se van a ir aquí a Foto Editor Van a poner nueva imagen Y le van a poner las dimensiones De 800x800 Ponen estas dimensiones Ya que de ese tamaño Es donde aparece tu foto De perfil de YouTube Bastante encuadrada Y no Solo aparece un pedazo Y entonces van a agregar El fondo Ahí está Ya agregado en el fondo Y ahora van a agregar La imagen de Eraser Que creamos Que quitamos el fondo Aquí la tenemos Ahora una vez que ya la tengan creada La van a hacer más grande O como ustedes quieran Le dan aquí en la palomita Esta aplicación Lo que es muy buena Es que trae varios efectos Que ustedes le pueden agregar A sus fotos En este caso Yo la voy a dejar así Sencilla Ya si ustedes quieren Empezarle a mover algo Pues ya es opción suya Una vez que la tengamos Así le van a dar aquí En guardar Y en galería Y así ya se estaría Guardando su foto Y tendrán una foto De perfil bastante buena La verdad Ahí me gusta bastante Esta foto de perfil Es como el estilo Los que usan Los de Free Fire Y se ven de bastante calidad O sea Se ven bastante chidas Ya tú puedes ir jugando Ahí con las aplicaciones Y crear una mejor foto En este caso Creé yo esta sencilla Para que el video No se hiciera tan largo Pero que aprendieran algo Y aquí si se van a galería Ya tendrían la foto creada Ya solamente para ponerla En su canal de YouTube Y pues sería todo Pues nada amigos Hasta aquí el video de hoy Ya sabes que te gustó Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Y no se te olvide De activar la campanita Para que YouTube Te veas cuando suba Un nuevo video Ahora si Nos vemos Bye